Buenas noches Michael, verdad, mucho gusto en entrevistarte, verdad, en verte. Yo creo que es la primera vez que te voy a entrevistar y me da un gusto y qué buen baloncesto que vos haces aquí. Muchas gracias, buenas noches primeramente, verdad, gracias por la oportunidad de la entrevista. Es un placer poder compartir algunas palabras con ustedes. Bueno, hablemos de este juego muy apretado, presionado, la barra encandilada y ustedes como jugadores tuvieron ahí que mantener el equilibrio en medio de todo este ambiente. Sí, sí, el equipo que jugamos en contra es bastante aguerrido, son jóvenes, corren la cancha y tienen bastante espíritu, pues, de competitivo. Y nos ganaron el primer juego, verdad, y la Serie 3 a ganar dos, entonces estábamos contra la pared. Pero dijimos, pues, que teníamos que sacarles de nuestra experiencia, verdad, en estos juegos. Ya somos jugadores que nos conocemos de hace tiempo y, pues, pudimos sacar gracias a Dios estos dos juegos, pues, para pasar a la final de este torneo. Bueno, el partido de hoy, bien, bien apretado, ahí ustedes tuvieron que sacar fuerte y vos lo hiciste bien. Sí, 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 bueno, gracias a Dios nos salieron las cosas. Gracias, Chino, sí. Nos salieron bien las cosas al final, pues, la experiencia, verdad, la pusimos sobre la mesa, pues, y salieron bien las cosas, gracias a Dios. ¿Ya cuántos años de jugar baloncesto? Uy, ya como cerca de 20 años ya, 20 años, sí, de jugar. ¿El único deporte? Te lo pregunto porque tenés una tremenda estatura y me imagino que... Sí, 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 solo baloncesto, sí. ¿No te enamoraron otros entrenadores para otro deporte? No, 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 a ver, los quise, quise, cuando tuve, tenía 17 años, probé el béisbol en la One, con Tromberry, pero no, no me gustó, pues, todos los movimientos de pitcher y eso, no me gustó, pero me quedé en el baloncesto. ¿Y qué hacías ahí? Bueno, pitcher, me decís. Sí, sí, pero no, no, o sea, no me gustó, pero no me sentía cómodo en los entrenamientos y eso, entonces no continué, pues, en eso. ¿Y en el baloncesto, quién fue que te enseñó los primeros pasos y todo eso? Bueno, en el baloncesto comencé en primera división a los 16 años con el equipo de Tiburones Bancentro, esa fue mi experiencia, estuve como 4 o 5 años con ellos, ¿verdad?, en ese gran equipo, pues, que fue uno de los mejores de ese entonces, al comienzo de los 2000, y ahí fue, pues, que empecé. Luego me retiré del baloncesto por 10 años, por asuntos laborales, pues, ya no tenía tiempo para jugar y ahorita estoy retomando, ya un poco, digamos, veterano, estoy otra vez retomando, pues, el baloncesto. ¿Ya cuántos años tenés? Ya ahorita 35, ya acabo de entrar a la etapa de Maxi Baloncesto y casualmente voy a jugar con Monster, ¿verdad?, en este nuevo torneo de Maxi Baloncesto, que son los campeones defensores de la temporada pasada, sí. Sí, correcto. Bueno, tu hermano igual, Guillermo. Sí, Guillermo Moreno es mi hermano, sí, mi hermano mayor, él también jugó, él jugó con Monster también en este campeonato que acaba de pasar y los dos, pues, jugamos, pues, hemos jugado en primera división, hemos hecho selección nacional también y, pues. ¿Y qué tal ha sido haber compartido, compartir el mismo deporte? ¿Cómo ha sido eso entre hermanos, en la familia? Ha sido bonito, él, yo jugué baloncesto por él, ¿verdad?, lo vi desde, él también, desde los 16 años jugó primera división en el mítico equipo de la Iestas, en los años 90, él fue parte de ese gran equipo, jugó con los tiburones de Bancentro también, en torneos internacionales, selección nacional, entonces yo desde pequeño lo miraba a él y por eso jugué, desde los 6 años él me inculcó el baloncesto y estuve con él, gracias a él, pues, es que me gustó el baloncesto. Bueno, y hoy, este, ustedes, bueno, van contra jaguares y eso es un partido duro. Sí, duro, duro, un buen equipo. ¿Un juego nada más? Es un solo juego, ¿verdad?, en el que parpadea pierde. El chino tiene esa costumbre, ¿verdad?, de hacer, ir acortando las series a medida que van avanzando y la final es un solo juego, pues, está para cualquiera de los dos, el que da mejor las cosas es que va a salir victorioso ese día. ¿Qué es lo mejor de ustedes ante jaguares? Nosotros tenemos tal vez un poco más de estatura y fortaleza física tal vez en la pintura, los dos de los equipos tienen experiencia, son jugadores que han jugado por muchas ligas. ¿Son contemporáneos, creo, los dos equipos? Somos contemporáneos, sí, son, bueno, excelente, pues, va a ser una muy buena final. Bueno, aquí, yo platicaba con don Eduardo Córdoba, ¿verdad?, que también promueve rugby, él también me dice que jugó béisbol, y me decía, ¿aquí en la Centroamérica han salido buenos atletas?, me dice. Sí, sí, aquí somos, aquí crecí, aquí desde pequeño, esta es la cancha que yo he venido a jugar desde niño, ¿verdad?, aquí en la Centroamérica, mi hermano también, y le dicen la colonia de los grandes, a Centroamérica. ¿Y ustedes a quién salieron grandes?, ¿su papá, su mamá? Dice que los dos son grandes, sí, mi papá medía 6 pies 4 pulgadas y mi mamá 1.70, pues, para ser mujeres, altas, entonces los dos son altos. ¿Fueron atletas ellos? No, 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 fíjense que no, ellos son altos, así no practicaron deporte, pero ya nosotros ya retomamos eso del deporte. Pero mire que ustedes lo aprovecharon porque sí le ha ido bien, ¿no?, en el baloncesto. Sí, 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 gracias a Dios aprovechamos ahí la escatura, pues, que Dios nos dio para poder hacer algo productivo. ¿Cuántos años más te ves jugando? Bueno, ¿ahora que vas a la etapa de Maxi, me estás diciendo? Sí, sí, ahorita ya, pues, tal vez el torneo de Maxi Baloncesto puede quemar los últimos cartuchos. Ahorita estoy jugando en el torneo Ulloa también. ¿Con Rivas? Sí, con Rivas. Bueno, Rival está yendo bien. Sí, sí, tenemos buen equipo, una muy buena dirección técnica con Ramón, ¿verdad? La junta directiva también ha hecho un gran trabajo, con un buen apoyo a todo el equipo. Estamos contentos ahí, en el Frente Sur Rivas. ¿Cómo ves a Rivas? ¿Crees que, bueno, tiene un buen equipo y ese Rivas tiene que estar ahí peleando entre los mejores? Sí, mire, estamos en la pelea. Creo que ahorita estamos en segundo lugar en la tabla. Estamos con seis o siete ganados, uno perdido. Y estamos ahí en la pelea, pues. Somos un equipo que esperamos dar la sorpresa, pues, y dar de qué hablar en este torneo. Bueno, ¿y cuántos años te ves más jugando? Tal vez unos dos años, digo yo, dos años, tres años. A ver. ¿En el Ulloa? Sí, sí. ¿En el Maxi va a estar empezando? Ah, no, en el Maxi vamos ahí hasta Maxi 40, 45, hasta que el cuerpo aguante. ¿Y qué más haces aparte de ser atleta? Bueno, yo estuve trabajando, ¿verdad?, en un organismo no gubernamental por muchos tiempos, por 12 años estuve trabajando. Esa ha sido mi experiencia, ¿verdad?, en términos de proyectos, de desarrollo rural. Y, pues, ese ha sido mi, en la parte profesional, ese ha sido mi campo, pues. Y el baloncesto, pues, que siempre me ha gustado. ¿Exactamente tu profesión? Administrador de empresa. Ah, claro. Pero me especialicé en temas de proyectos. Eso, por medio del baloncesto, ¿obtuviste alguna beca o no? Sí, 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 gracias a Dios, en la Universidad de Managua, ahí este, Mario Valle, pues, hace muchos, muchos años atrás, ¿verdad?, tuve una beca, ahí tuve la oportunidad de estudiar. Y gracias al baloncesto, pues, ¿verdad?, tuve esa oportunidad y, pues, gracias a Dios, pues, estamos con un bico. Si no hubieras sido atleta, ¿qué crees que solo fuera sido profesional u otra cosa? Pues, no sé, siempre, siempre, no me he visto en otra cosa. Siempre me ha gustado el baloncesto, pues, me gusta verlo, me gusta jugarlo. ¿Susó lo mejor? Sí, sí, así es. Dale, pues, suerte y mucho gusto. Muchas gracias, Rosita, esperemos verla en la final. Gracias por el apoyo. No me la voy a perder. Sí, muchas gracias.